hola hola que andar hace youtube como están soy yo victor garfield esto es un aviso muy importante no significa que bajar youtube ni que voy a estar activo no ese es un aviso de que para los que me conocieron por por su virtud de cómo escalar tal juego tal aplicación o gameplays de tal juego lo siento pero ya no haré eso hizo este portal pero por qué es que mira es que es que unos hackers manes me mandan hackers que hacen pasar por youtube pero me mandó un recorso de que sé que youtube te quito tal vídeo contenido y era un vídeo de las me pasó con el espejo del spiderman el respondiendo folk con el de ben 10 product of earth del psp con el de ben 10 ultimate alien cosmic destruction de psp con el de titanes del pacífico el juego con el amazing spiderman 1 hay van 5 que dije y cuál otro pasó me pasó con el crash bandicoon de playstation 1 y a ver cuál otro es que es que es que man no manches se siente que este canijo que te que que después hacen un video descarta del juego y te lo y hackers te roben ese esos vídeos se siente muy mal que te hagan eso no recuerdo cuál otro pero pero lo que les digo que ya no va si esos cargers eso es que youtube como permite esas personas que hacen pasar por esa plataforma a que me roben mis vídeos así que esos cargers no sé y no sé cómo evitar eso ya intenté le cambié la contraseña a mi canal de youtube y así y no funcionó no y pues no me queda otra más que dejar de subir esos de dejar de subir tutores descarta el juego solamente voy a subir de un box y revisiones de menú o posible y violaciones posiblemente p bueno violaciones ya casi no subo pero mi contenido ya será más de películas y de figuras de acción pero así que youtube si estás viendo esto por favor es un aviso para youtube youtube si ves esto por favor report report esos hackers banealos porque ya me están robando mi contenido y se están haciendo pasar por ti por favor youtube ya ya youtube deja de hacer eso youtube banea esos hackers elimina de su cuenta y haz que me regresen mis videos por favor así que pues youtube youtube antes seas mi plataforma favorita y ahora ya no lo eres por todos los errores que has hecho no lo solucionas no solucionas nada nada lo solucionas y prefiero ver tiktok o facebook o instagram es así para nosotros ahorita soy youtube porque no van esos hackers es que youtube quiero que voy a hacer mismo de antes no te estoy tirando basura no te ando insultando para nada por favor youtube banea esos hackers elimina su cuenta y haz por favor haz eso por mi y por todos los que han pasado eso eso no solamente me usaba a mi les usaba a muchos lo vi en un video de ranquiro jd de que seguía este correo de youtube ten cuidado así que por favor si si ustedes te sanan mando correos de que youtube les quito su contenido no es youtube son hackers que se hacen pasar por esa plataforma y pues y pues da mucho cuidado porque en algunos a mi si me han quitado videos pero otros que les han mandado correos a otros usuarios de que youtube les quito el contenido resulta que no se lo quitaron y a mi mandan un correo asi y ya me quitaron mi video que paso ahi no pues no no se pues bueno seria todo si si ustedes y luego esos correos si le si les das click te dicen que que te metes a tal enlace que te metas a tal enlace para recuperar tus videos porque son virus son virus son virus para que se puedan que se roban tu información tus cuentas bancarias tus contraseñas y todo así que youtube youtube puede ser una bendición y una maldición mucha gente peligrosa hay por ahí pues bueno serian todos espero que hayan reflexionado entonces te voy a darle like suscribirse como ultima cosa en uno de estos dias me va a llegar el blu ray mas de de spiderman no voy a comprar un bot sin revisión de menú chequelo y tambien las revisión de menú al blu ray pirate las he hecho adios y y